Pega la panas, pega la panas Pega la panas, pega la panas Ah, empezando Dale, te corte, atreve Bong A ver quién le mete el sangrado aquí en primero Peor que el mío Esquivo, esquivo La otra derecha Me hizo un parry Me hizo un parry Discutir Me hizo un parry un poco